Uduras, el más tigre con la loca Uduras, el más tigre con la loca Ella me ve y se me insinúa, se me insinúa, se me insinúa, yo no sé qué hacer Ella me ve y se me insinúa, se me insinúa Ella me ve y se me insinúa, se me insinúa, se me insinúa, yo no sé qué hacer Ella me ve y se me insinúa, se me insinúa, se me insinúa Ella me ve y se me insinúa, eso me pone mal Mirarla tan sensual y no poderla tocar Uduras, candela, esa chica es algo descomunal Depredadora sexual que no deja de bailar Si tú quisieras, si se pudiera, estaría contigo haciéndolo la noche entera Copa de vino, con muchas velas Y un vestidito de caje negro con lente cuela Ella me ve y se me insinúa, se me insinúa, se me insinúa, yo no sé qué hacer Ella me ve y se me insinúa, se me insinúa, quiere que la levante con la luz Ella me ve y se me insinúa, se me insinúa, se me insinúa, se me insinúa y ya no sé qué hacer Ella me ve y se me insinúa, se me insinúa, quiere que la levante con la luz Ay, 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 si ella fuera mi mujer, sería el hombre más feliz del mundo Preparé una cena para ti, me robé una rosa del camino Y me dijo a mí una curandera, que tú eras la mujer de mi destino Por eso no voy a dejarte ir, no lo voy a permitir Yo voy a tratar, lo voy a intentar, yo voy a insistir Ay, 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 si ella fuera mi mujer, sería el hombre más feliz del mundo Ay, 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 si ella fuera mi mujer, sería el hombre más feliz del mundo Los corralocas, Newell, el más tigre, y el looky, zapatos, el pido Los más felices del mundo, ya tú sabes, viviendo la vida loca El más tigre, con loco la loca, Newell El más tigre, con la loca, damos todo lo que te toca Música del nuevo milenio, la nueva era Falla, falla todo, con bobo ya Soy la persona más feliz del mundo 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 Ella me ve y se me insinúa, se me insinúa Se me insinúa, yo no sé qué hacer Ella me ve y se me insinúa, se me insinúa Quiere que la levante con la lua Esto que siento por ella, esto que siento me asusta Porque lo peor del caso, es que ella sabe que me gusta Por ella, la policía podría ponerme una vuelta Que no me importa, ella sabe que me gusta DJ Luqui, zapatos del pido Fachatón, como gochanti Muévelo, 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 el cuturazo Para ti, para ti Muchachos, háganme callo El cuturazo Fach, muchachos Fach Con la boca Zapa sentido Luqui Luciano El cuturazo Ay, 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 ay Sienta fuera Mi mujer De matina Con la loca Ay, ay, ay Sienta fuera Mi mujer El cuturazo Tidre Ay, el lopo Con la loca Le hue Burazo Turazo Ay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si no participa te va, no participa te va Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si no participa te va, no participa te va Dile que se ponga a explotar la bomba Dile que subique pa' que clasifique Dile que se meta, que de perreta Por si no sabe, pa' que sepa Y si hay lumbar, hay fiesta Música, mujer y rock, y no falta la cerveza Si se acaba y reactivamos de todo arriba en la mesa Todo el mundo dando cintura, con la mano en la cabeza Con la cara como que si, nada te interesa Tu salita a vacilar, de zamba te empieza Ay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si no participa te va, no participa te va Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si no participa te va, no participa te va Vamos a ver, vamos a ver Si no participa te va, no participa te va Vamos a ver, vamos a ver, no participa te va Metiendo el cuerpo entero, no es brazo, jajaja, es tu brazo Dominando los estilos, baby, tú sabes Zapatos en frío, platín y un recu Y el looky, yo solo aparte, respeto, tú sabes Pa' que tú te mates, pa' que tú te mates Pa' que tú te mates, pa' que tú te mates sola Pa' que tú te mates, pa' que tú te mates sola Sola, 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 sola Pa' que no te mates sola, el corazón Milla, internacional, no lo dejo respirar cabrón Me tienen que aguantar, nadie me va a matar Zapatas del frío, platín y un regú Y el Lugui, como abierto Zapatas del frío, platín y un regú Y el Lugui, yo soy una fuerte, respeto, tú sabes Pa' que tú te mates, pa' que tú te mates Pa' que tú te mates, pa' que tú te mates sola Pa' que tú te mates, pa' que tú te mates Pa' que tú te mates, pa' que tú te mates sola El corazón, pa' que tú te mates sola, el corazón, pa' que tú te mates sola, el corazón. Pa' que tú te mates sola, el corazón. El corazón, pa' que tú te mates sola, el corazón. Lo mejor en el sonido, perreo intenso, desiguales company, desiguales company. Si tú lo pides porque tú lo quieres, si tú lo quieres, entonces vamos allá. Y muévete, come para, 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 pam, pam. Y muévete, come para, 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 pam, pam. Si tú lo pides porque tú lo quieres, si tú lo quieres, entonces vamos allá. Y muévete, come para, 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 pam, pam. Y muévete, come para, 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 pam, pam. Perreo intenso lo que quiere la niña, anda repartiendo besos de coquita y de piñalas. Yo sé tu mundo, hermano, estoy la riñata. Se quemó mi familia, si tú lo ves como se parte y te rea. Cómo se pone pa' que todo el mundo la vea. Siempre está ready pa' pelear. Y que sea lo que sea. Si tú lo pides porque tú lo quieres, si tú lo quieres, entonces vamos allá. Con el para-para-para-para-pa-pa Con el para-para-para-pa-pa-pa Si no me pides porque tú lo quieres Si tú no quieres, entonces vamos a amar Con el para-para-para-pa-pa-pa Con el para-para-para-pa-pa-pa Baila como tú quieras Que no estás más Tú no estás más Baila como tú quieras Que no estás más Que no estás más El dinero es de mí Dicen que llegaste al disco Todos los hombres te dicen Mami, tú Y cambiaste el sentido al cariño Te voy a enseñar Cómo se ve la pancha Mami, mueve Bum, bum, bum Bum, bum, bum Cien por ciento Original Y sin copia Con clase Llegaron los que te salen hasta en la sopa Los compa ni compa Principal Vive la transformación Baila como tú quieras Que no estás más Tú no estás más Tú no estás más Baila como tú quieras Baila como tú quieras Que no estás más Tú no estás más Tú no estás más Tú no estás más Tú no estás más Esto tiene una cosita que se sube y que se baja Ay, cómo sube, ay, cómo baja ¿Qué clase está ella? Ay, cómo sube, ay, cómo baja Pero ten una cosita que se sube y que se baja Ay, cómo sube, ay, cómo baja Desde donde estamos Ustedes se ven Así de chiquitico Tienen que gritarle un poco más Porque los oímos muy bajitos Discúlpenos Perdón Es que estamos muy lejitos El futuro Y después dicen que son mejor que nosotros Qué clase está ella Y con chichi el virus Repartiendo la plaga Para que no quede nada Ni raya Ni nieto de raya Sasa, 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 zapato del fido DJ Luqui El abusador del fruti Con el más chugi Ni raya Ni nieto de raya El chugi Eh Ja El muñeco diabólico El más tigre Con el general El muñeco diabólico El gudurazo Esto tiene una cosita que se sube y que se baja Ay, cómo sube, ay, cómo baja Niña, qué clase está ella Ay, cómo sube, ay, cómo baja ¿Por qué no me cosita que se sube y que se baja? Ay, cómo sube, ay, cómo baja Niña, qué clase está ella Ay, cómo sube, ay, cómo baja El gudurazo Llegó la hora de bailar Llegó la hora de reír Llegó la hora de bailar De bailar De bailar De bailar conmigo Seguimos bailando Seguimos cantando Al ritmo del ultimambo Mambo, mambo Seguimos bailando Seguimos cantando Al ritmo del ultimambo Mambo, mambo Quiero a todo el mundo bailando Yo quiero a todo el mundo cantando Yo quiero a todo el mundo cantando Yo quiero a todo el mundo cantando Bailando, gozando Al ritmo del ultimambo Con mi gente canso bonito A lo malo le doy de lado Quiero fuera a todos bailando Con el reto de mi tumbao Por eso me vete Por eso me vete Por eso me vete Por eso me vete Seguimos bailando Seguimos cantando Al ritmo del ultimambo Mambo, mambo Seguimos bailando Seguimos cantando Al ritmo del ultimambo Mambo, mambo Quiero a todo el mundo bailando Yo quiero a todo el mundo cantando Yo quiero todo el mundo cantando, bailando, gozando el ritmo de Luquimango Sé que sientes listo para este tipo de música Suena el mango, sientes el ritmo, está sonando, Luquimango, Luquimango Yo quiero que todo el mundo grite paseo, que cosa fiesta y felicidad Yo quiero que todo el mundo grite paseo Que, 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 que esta infelicidad Yo quiero que todo el mundo grite paseo, que cosa fiesta y felicidad Yo quiero que todo el mundo grite paseo, que esta infelicidad Que esta infelicidad Que esta infelicidad Que esta infelicidad Sube la mano pa' acá Que esta infelicidad Sube la Sube la Esta infelicidad Es su verdad Es su verdad Esta infelicidad Corazón Zapata y frito Esta infelicidad DJ Romero Esta infelicidad Cometela, cométela, cométela Cometela, cométela, cométela Esta infelicidad Cometela, cométela, cométela Cometela, cométela, cométela Cometela, cométela, cométela Que esta infelicidad Los tiene un eco Que esta infelicidad Don Nando Luqui Nando Luqui Nando Que esta infelicidad ¿Qué es la infelicidad? Luqui Ay, viene el loco Donda, donda, donda Cuando va a ir al cielo, vamos Ay, deja que te toque el loco Dale Deja que te toque el loco Dale Deja que te toque el loco Ay, deja que te toque el loco Dale Deja que te toque el loco Deja que te toque el loco Ay, deja que te toque el loco Dale Dale Ya no se cerra, quédate relaja, a ti que más te da, dale un filatra Y si se pega, se pega, se pega más Y si se pega, se pega, se pega más Dale un filatra, a ti que más te da, quédate relaja, se ve cerda Y si se pega, se pega, se pega más No me digas así a la funk. Ay, deja que te toque loco. 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 Luqui, enciende la olla. Déjame tocarte parte por parte. Yo sé que tú repartes y yo quiero darte. Como tú quieras que te pongas, yo sé cómo estás ahí. Te voy a matar. Oye, lo que estás loco, no está mareado. Oye, lo que estás loco, no está mareado. Oye, lo que estás loco, no está mareado. Y tú lo amé. No está mareado. Oye, lo que estás loco, no está mareado. Oye, lo que estás loco, no está mareado. Oye, lo que estás loco, no está mareado. No está mareado. No estamos. Oh, mami, García, la voz. La voz. Tú sabes con quién. Con el loco. Dj Luqui el artesano. Las zapatas en fin de Platini un récord. Venimos de la muerte Hay viene loco Voy aDAY NEL LOCO Y enough to HP Bomba 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 Bombera tu y yo bombero Bomba 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 Mi Presidente Bombeera tu y yo bombero Oye lo que este loco no está mareado Oye lo que este loco no está mareado No está mariao, no está mariao, oye lo que estés loco no está mariao oye lo que esta loco no esta mareado Oye lo que este loco no esta mareado no esta mareado no esta mareado ¡ Although you are loco, you are loco-S ''buchadrezzo' Now you are loco, you are loco Cudurazo 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 Gran Galayo, ya de la Platina un récord Cudurazo Con zapato al firo, Luque y Luciano Llegó la excelencia arriba de un futuro Mamita, aprovecha mi flow Y usé tu talento, dale movimiento Acelera, regálame un show Pa' que te haga culen, nadie lo dude Y nadie venga a criticarte Son las viejas escuelas pa' que tú lo sepas Y solo yo vengo a apoyarte Te lo pido, chula linda, dale a tu cintura Dale, chica, suda Suda, suda, suda Te lo pido, chula linda, dale a tu cintura Dale, chica, suda Suda, suda Porque eh, 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 ah Aquí te dicen la dura Como tú ninguna Tú te a mandar Eh, 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 ah Aquí te dicen la dura Como tú ninguna Tú te a pasar Eres tú la que me hace falta Así mismo, chica, 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 chica Solo me hace falta otra tata Así mismo, chica, 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 chica Con tremenda pinta y todo el pelo alborotao Llame la atención a toda esa gente que está pendiente Lo critica todo porque su moda ya fue pasado Yo te quiero santa Dale, chica, 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 chica Si mismo salta, 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 salta Sigue mi flow, mete presión, dale, libérate Embulla a tu amiga a bailar un Kuduro pa' que liberes tres Me ha habido una sola, su a mí me incomoda si te deja caer Levántate, anímate todo el tiempo porque Eh, 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 ah, si te dicen la dura Como tú ninguna, tú te amas Eh, 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 ah, si te dicen la dura Como tú ninguna, tú te amas Eres tú la que me hace falta Así mismo salta, 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 salta Solo me hace falta otra data Así mismo salta, 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 salta El Kudurazo, ay, pa' que suda un rato Platini un récord, zapata el fido El Kudurazo, el Kudurazo, pa' que suda un rato Ay, con DJ Luqui, Luciano El Kudurazo, pa' que suda un rato Gran Alayo, tú sabes Tú sabes Ah, vamos DJ Rafa Suda Goza Suda Latino Récord Platini un récord El Kudurazo Mis Evelyn Mis Evelyn La música me hace volar En esta noche de estrechas Hoy quiero bailar y bailar Hasta que el sol aparezca Tú y yo Tiene el calor De esta pasión Que poco a poco me queda Te voy yo Muriendo de amor Juntos mis dos Hasta que amanezca Contigo quiero bailar Hasta que amanezca Mi cuerpo suda Hasta que amanezca Tú y yo De amor Hasta que amanezca Juntos dos dos Hasta que amanezca Tú y yo, sintiendo el calor de esta pasión, que poco a poco me quema Tú y yo, muriendo de amor, muy juntos los dos, hasta que amanezca Tú y yo, sintiendo el calor de esta pasión, que poco a poco me quema Tú y yo, muriendo de amor, muy juntos los dos, hasta que amanezca Contigo quiero bailar, hasta que amanezca Sentir tu cuerpo sudar, hasta que amanezca Tú y yo, mi amor, hasta que amanezca Juntos, juntos, juntos Tú y yo, sintiendo el calor de esta pasión, que poco a poco me quema Tú y yo, muriendo de amor, muy juntos los dos, hasta que amanezca Miss Evelyn Platinum Records DJ Lukey Miss Evelyn Zapata El Fido Tú me perteneces El cundurazo Me lo dice en mí Platinum reto Yodano La melodía del flow Tú me perteneces Tú me perteneces a mí Me lo dice mi corazón Necesito tu calor No me quites la ilusión Tú eres mi legado de amor Tú me perteneces a mí Me lo dice mi corazón Necesito tu calor No me quites la ilusión Tú eres mi legado de amor Tú eres la mariposa De colores Que roban la piel A las flores De mi jardín Tú eres mi cabel Tú eres mi jardín Tú eres la mariposa De colores Que roban la piel A las flores De mi jardín Tú eres mi clave Tú eres mi jardín Como tú no hay ninguna Yo soy tu sol Tú eres mi luna En mis tesoros Tú eres la fortuna Y no te dejaré Te cuidaré Te amaré Y nunca vas a estar sola Tú me perteneces a mí Tú me perteneces a mí Me lo dice mi corazón Necesito tu calor No me quites la ilusión Tú eres mi legado de amor Tú me perteneces a mí Tú me lo dice mi corazón Tú me perteneces a mí Necesito tu calor No me quites la ilusión Tú eres mi legado de amor Tú eres la mariposa Mariposa de colores, las que roban la miel a las flores de mi jardín Tú eres mi clave, tú eres mi jardín Tú eres la mariposa de colores, las que roban la miel a las flores de mi jardín Tú eres mi clave, tú eres mi jardín Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré La vida no es el número de aliento que respiras, sino los momentos que te quitan el aliento Para todas las nenas del Caribe y del mundo entero, yo te amo la melodía Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Platini y un reno Zapata y firro Yo dando la melodía del flow Go to the yellow gear DJ Luquín, Zapata el Pido Platini y un reno El, el Manolation Bailo en noche y se prepara para la disco Su cuerpo pide calor Algo que le haga perder el control Y al bailar, no para de moverse ¿Qué más? ¿Qué más? Y ahora es el momento de la acción Sigue moviéndote Métale fuerte que el futuro se arregla Ahora es el momento de la acción Sigue moviéndote Métale Luquín Que tu dura solo hay que abrir Oh 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 yeah deep Te prepara para una noche que corta Ah, 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 ah ¿Quieres hacer si usted? No hay nada que la pare Sale con su sonido No tiene dueño ni nadie que la controle Ah, 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 ah ¿Quieres hacer si usted? Si fue la vida loca No importa lo que tenía Y al bañar No para de moverse ¿Quién más? Y ahora es El momento de la acción Siga moviéndote Métale fuerte que tu duras ahora es que Y ahora es El momento de la acción Siga moviéndote Métale luque que tu duras ahora es que Oh, oh, oh Oh, oh Yeah, baby Yeah, baby Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Yeah, baby Yeah, baby Tu lo que quieras Tu lo que quieras Que eso Que eso Que, hueque, 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 hueque Hueque, 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 hueque Todo lo que quieres Que eso Todo lo que quieres Ahora es El momento de la acción Siga moviéndote Métale fuerte que tu duras ahora es que Ahora es El momento de la acción Siga moviéndote Métale luque que tu duras ahora es que Déjame decirte algo Presta atención Esto no es decir yo soy Oíste Esto es de demostrarlo Y así es como se demuestra Haciendo cosas a otros niveles musicales Se parte el feed Platinum Record Luque Inciano ¿Sabes con quién? Con la voz 3D El Manolation Y al bailar No para de moverse Quiere más Quiere más Tú lo que quieres Hueque, 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 hueque Hueque, 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 hueque Tú lo que quieres Que eso Tú lo que quieres Que eso Hueque, 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 hueque Hueque, 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 hueque Tú lo que quieres Que eso Tú lo que quieres Que eso El Manolation Ya está llegando un momento Dancemos juntos, rolados, sem parar Aproveitemos tu tempo Chego a tu vez de danzar Remexe a tua cintura até que eu te pegar A noite inteira Chego a tu vez de danzar Remexe a tua cintura até que eu te pegar A noite inteira Se você não conhece a nova dança Eu posso te mostrar Te mostrar Ven danzando esta batida Que destrozou dito e looki pra suar E pra suar Hola macu Capela de te mocha paleta esta baluta Diziamo capa de te danza escapal Que la menú que fui mi con yo ceci Tu na' de conoscen esta tic Ese lecimo em me you got it Baby can you me you body Do a me tunas de party fit the ring Chego a tu vez de danzar Remexe a tua cintura até que eu te pegar La noche inteira La noche inteira Chego a tu vez de danzar Remexe a tua cintura até que eu te pegar La noche inteira A noite inteira Se você não conhece a nova dança Eu posso te mostrar Ven danzando esta batida que te trouxe o dj looki pra suar E pra suar Alright Ucutura que mandole Ucutura que mandole Ucutura que mandole Vai gostosa Ucutura que mandole Ucutura que mandole Ucutura que mandole Ucutura que mandole Sodi Kuba Sodi Kuba y Curto Kuturu 100% talento puro Ven yo vendo siempre futuro Nesta dica son mas duros Sobrevivo en cualquier flow Aunque no sei ali esto Yo empeño pra onde vou Eu sou movimento Eu sei que você nunca pensou que eu podia fazer esta dica Mas eu penso Mas que você My name is Jose El Tiger Yo 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 Searan Dijalungu Zabate Espino Trabini Records Hola Max New Style Cudu Razzle Eta Galarratu Crush O Tintu Lush Dijon Dijelungu Es brisa Con siempre vien Yo 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 Ucutura que mandole 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 Vai gostosa Ucutura que mandole Ucutura que mandole Ucutura que mandole Ucutura que mandole Eu sou de Cuba Ucutura E así Umovimento Ucutura 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 Zapata el Fidau Me levanté con el deseo de verte Y decirte todo lo que siento por ti Que cada momento que paso a tu lado Me siento en las nubes Y estoy tan feliz Porque pienso en ti Te miro a ti Solo sentirte me llena de valor No quiero despertarte este sueño No lo pienses y deje entrar al amor Brindemos esta noche y no acabe la fiesta Quiero bailar contigo, dame una respuesta A orillas de la playa, la fresa y el champán Quiero bailar contigo, hay mucho que celebrar Brindemos esta noche y no acabe la fiesta Quiero bailar contigo, dame una respuesta A orillas de la playa, la fresa y el champán Quiero bailar contigo, hay mucho que celebrar Tu tienes justo lo que necesito Me matamos a moa con esos besitos Me tope y siento que voy al infinito Y lentamente en tu mano me derrito Como negarle lo que siento por usted Cada mañana me preparas el café No sé por una, dos, tres, por tres Y se corta porque en ti pensé Ritmo de la sol, hacemos la fiestecita Bonita, chiquita, pide que la casa invita Brindemos esta noche y no acabe la fiesta Quiero bailar contigo, dame una respuesta A orillas de la playa, la fresa y el champán Quiero bailar contigo, hay mucho que celebrar Brindemos esta noche y no acabe la fiesta Quiero bailar contigo, dame una respuesta A orillas de la playa, la fresa y el champán Quiero bailar contigo, hay mucho que celebrar Tu me haces ver lo mejor de mi Lo mejor de mi Me has hecho vencer Cada miedo que sentí Cada miedo que sentí Tu me haces ver lo mejor de mi Lo mejor de mi Me has hecho vencer Cada miedo que sentí Cada miedo que sentí Me levanté con el deseo de verte Y decirte todo lo que siento por ti Que cada momento que paso a tu lado Me siento en las nubes Y estoy tan feliz Y porque pienso en ti Te miro a ti Solo sentirte me llena de valor No quiero despertarte este sueño No, no lo pienses Y debo entrar al amor ¡Bazucata! 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 Y voy a amarte, y acariciarte, y devorarte hasta saciar mi sol Y voy a amarte, y acariciarte, y devorarte, voy a saciar mi sol Va a sentir tu cuerpo, va a sentir retoa, la 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 la, la 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 Va a sentir tu cuerpo, va a sentir retoa, la 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 la, la 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 Y las producciones que se diferencian de ti son las siguientes DJ Lukey, Platinum Records, Zapata El Fido Y voy a amarte y acariciarte Y devorarte hasta saciar mi ser Y voy a amarte y acariciarte Y devorarte, voy a saciar mi ser Quiero que se venga esta noche Esta noche es solo Un cuate El Cudurazo Legro Sean todos bienvenidos a la disco sexual Mujeres preparadas que esta rumba va a sonar Ya sudaste y bailaste Ya tomaste Ponte ready que llego el horario sexy Horario sexy Horario sexy Horario sexy Para la nena sexy Horario sexy Horario sexy Horario sexy Para la nena sexy Horario sexy Horario sexy Horario sexy Horario sexy Horario sexy Horario sexy Suéltense el pelo Y usted quita el velo Que la fiesta va a empezar y este party va a sonar La noche se pone sabrosa, la mujer es que hay peligrosa Y usted, luce muy sexual, mujeres Ponte sexy, más sexy, más, más, más sexy Así me gusta más Ponte sexy, más sexy, más, más, más sexy Ponte ready que llego el horario sexy Horario sexy, horario sexy Horario sexy, horario sexy Me siento muy lento, me siento muy lento, y a mi me gusta una y tengo la fortuna de llevarla a mi cuarto conmigo, de llevarla a mi cuarto conmigo, en tu brazo papá. Me ponte ready que llego el horario sexy, horario sexy, horario sexy, horario sexy para la nena sexy. Horario sexy, horario sexy, horario sexy para la nena sexy. Horario sexy, horario sexy, horario sexy para la nena sexy. Horario sexy, horario sexy, horario sexy para la nena sexy. Horario sexy, horario sexy, horario sexy para la nena sexy. Horario sexy, horario sexy para la nena sexy. Horario sexy para Platinum Record. Horario sexy, horario sexy. 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 Horario sexy, horario sexy, horario sexy. Horario sexy, horario sexy, horario sexy. Guau, Oscar Odecao, escudurazo, a mi no me vas a engañar, que yo te conozco a ti, que era una cazadora de talento, que anda desarmándote por ahí, ya no me sopoques más, porque te da mordé el perro, que me dijeron que tú andas mal, que me dijeron que tú andas perro. Salí pa' la calle a tocar la batuta, como una babuita sin hoja en ruta, eso es lo que te gusta, eso es lo que te gusta, eso es lo que te gusta, a mi no me lo digas que no me lo discuta, que yo sé muy bien que tú lo disfrutas, no me digas que no, eso es lo que te gusta, eso es lo que te gusta, no te hagas la bobina bruta, que tú no eres Teresa de Calcuta, me dijeron que tú fuiste una unidad militar y acabaste con todos los reclutas, no quieres saber de picadillo, desde que aprendí de mojar la yuca, firmaste videos con gran presupuesto, y te llevaste cinco premios lucas, salí pa' la calle a tocar la batuta, como una babuita sin hoja en ruta, eso es lo que te gusta, eso es lo que te gusta, eso es lo que te gusta, a mi no me lo niegas, no me lo discuta, que yo sé muy bien que tú lo disfrutas, eso es lo que te gusta, no me digas que no, eso es lo que te gusta, eso es lo que te gusta, tremendo, wow, y no me digas que no, oye, tú vas a ver permuta, permuta, dale disfruta, dale disfruta, dale disfruta, y me entere que este mundo lo sabe, pero es que a ti no me asusta, dale disfruta, dale disfruta, tú eres loca ensata, ensaya y subiendo la pata, lo tuyo es hakuna matata, tú quieres comerte a tifón, a carmini patata, si tu papá se entera te mata, pero no te me ponga nerviosa, con lo que te toca nadie te lo quita, oye, mira, te voy a darle una cita, si quieres comerte una troqueta frita, y me digas que no, que tú vas a ver permuta, permuta, dale disfruta, dale disfruta, y me entere que este mundo lo sabe, pero es que a ti no te asusta, dale disfruta, échame toda la muchacha, salir pa' la calle a tocar la matuta, como una aguita sin hojerruta, eso es lo que te gusta, 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 a mi no me lo sigues, que no me lo discutas, que yo sé muy bien que tú lo disfrutas, eso es lo que te gusta, no te digas que no, eso es lo que te gusta, eso es lo que te gusta, eso es lo que te gusta, esto se llama Platinum Record, zapatos feedos con DJ Luqui, dale pa' que te ponga en talla, dale pa' que te ponga cookie, de La Habana pa' Santiago, y de Santiago pa' La Habana, el cuchillo de la clase, tú lo sabes, formando mi bacoso, con el cuchillo de la clase, y pa' lo más criado, cocotazo, cocotazo, mucho cocotazo, pa' que te ponga bien, chichi el virus, tú sabes que nosotros la bajamos al cien, oíde, que pajo, se unieron los más pesados, y de Luqui con el loco no es que, zapatos al fin, lo tenemos dominado, 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 wow, wow. Gracias.